Voy a pasar la palabra ahora a mis compañeras, a Catherine Numa y Elena Clavero, que van a hacer una presentación precisamente sobre la ciencia ciudadana y la importancia que puedan tener este tipo de acciones como los bioblitz para concienciar, incluso aportar información que puede ser muy relevante para la comunidad científica y para los gestores públicos. Adelante, Catherine. Gracias, Lu. Buenas tardes a todos y gracias por estar ahí y colaborar, como siempre, con estas actividades y eventos organizados por el proyecto INVASACO. Esta presentación es cortita, pero la idea era presentarles qué hemos hecho hasta ahora con este tema de los bioblitz en el marco de este proyecto y también mostrarles los resultados de todas estas actividades a lo largo de estos primeros tres años de trabajo. Entonces, de la presentación de SISCU, recordamos que el objetivo central de este proyecto, del proyecto LIFE INVASACOA, es contribuir a reducir la introducción de especies invasoras acuáticas en la península ibérica, aumentando esa concienciación del público y de los actores clave para mejorar la prevención y también desarrollando herramientas que mejoren ese marco de detección y de respuesta rápida de las especies. Entonces, pensando en esos objetivos, el proyecto tiene este componente que es el programa de ciencia ciudadana. El objetivo de ese programa de ciencia ciudadana, pues es promover, cultivar ese comportamiento de la gente, de registrar observaciones de especies exóticas invasoras, aumentar esa capacidad también para identificar cuándo una especie puede ser invasora y utilizar esa tecnología, ese mundo digitalizado en el que nos hemos convertido ahora en elementos importantes para el manejo y la gestión y la producción de información valiosísima en muchísimos aspectos, pero en este caso en la gestión de especies invasoras. El otro objetivo de este programa, pues es proporcionar ese tipo de información básica sobre la biología y las características de estas especies, imágenes, descripción, información que sea útil e interesante para distintos tipos de público y por supuesto promover la concienciación de los problemas y los impactos que estas especies pueden causar. Todo esto, pues, con miras a mejorar también identificación que nos permita mejorar la cartografía de especies exóticas y con ello al final conseguir, pues eso, mejorar la prevención, el seguimiento, etc. Para ello, para desarrollar este programa, hemos construido lo que llamamos el paquete de herramientas de ciencia ciudadana, que está basado, digamos, en una filosofía de construir sobre lo que ya está hecho y evitar repetir cosas que ya se hicieron o que ya tienen alguna base sobre la cual podamos trabajar. Y una de las principales herramientas con las que hemos creado, digamos, esta caja de herramientas es la carta de invasoras de la Sociedad Española Ibérica de Dictología, que contiene datos de distribución y presencia y referencias bibliográficas de especies que comienza con las especies nativas de peces, pero que ahora cuenta con datos sobre especies invasoras también. está toda esta base de datos a la que le añadimos todas las guías y materiales de apoyo que se han creado en el proyecto LAF INVASAQUA. Chisku nos hablaba de esta guía visual, de esta guía de especies exóticas invasoras para el amplio público, que contiene que no es una guía de identificación, pero que sí que facilita que las personas puedan identificar especies que están invasoras y conocer un poco más de sus características. El otro elemento de esta herramienta es una app que parte de, Chisku lo había mencionado antes, de la colaboración con la red de especies exóticas europea, la red de información de especies exóticas europea, que ha desarrollado una app para ciencia ciudadana con especies exóticas de Europa y con la cual hemos conseguido una colaboración para generar este módulo ibérico, de manera que los usuarios que utilizan esta app y quieren registrar especies y se encuentran ubicados en la península ibérica, pueden acceder a este módulo ibérico que se ha construido con base en toda esta información que les decía antes, con base en los datos que vienen de las bases de datos de la sociedad ibérica de etiología, con referencias y con todo el trabajo que se ha recolectado del proyecto LAF INVASAQUA. Esta app es nuestra herramienta clave para interactuar con los distintos usuarios, de manera que junto con eso y con todos los videos y materiales explicativos para facilitar ese manejo de interacción, se construye lo que llamamos la plataforma IBERMIS, la plataforma de ciencia ciudadana IBERMIS, que es una plataforma de visualización de toda esta información disponible y, como les decía, en la cual se puede ver el resultado de esta interacción, tanto de la información que bases de datos como la carta de invasoras civil va recolectando, como la contribución de distintos usuarios de la ciencia ciudadana, que a través de la app envían sus registros, de manera que se pueden ver aquí, como lo ven en la pantalla, se pueden ver en el mapa a distintas escalas y al cual se puede acceder y consultar las distintas características de las especies, el número de registros que están presentes en cada zona, etc. Bueno, pues este programa de ciencia ciudadana, como recordarán, no nos han tocado los mejores años con todos estos dos años de pandemia, pero a pesar de ello hemos conseguido organizar nueve actividades de voluntariado, ocho bioblitz y un concurso de pesca en cinco localidades distintas que pueden ver en el mapa, son cinco localidades en el sur y en el este de la península, aún nos queda por recorrer una parte grande de la península ibérica, que es nuestro objetivo y por el cual también es el motivo del que estemos organizando esta actividad dentro de la semana de las especies y unas horas con este concurso que dentro de poco les vamos a comentar la base del concurso. Les decía que son estas cinco localidades y con ello hemos conseguido ya más de 250 personas participando, esto no hubiera sido posible, por supuesto, sin el apoyo de distintas instituciones y ONGs locales y otra cosa a comentar es que todas estas actividades pues han sido, hemos tenido como distintos públicos objetivos, hemos cubierto una gran variedad de públicos objetivos desde el público en general hasta ONGs, pescadores y también niños y jóvenes estudiantes. Todo esto con el objetivo de lo que hablábamos, de aumentar esa sensibilización sobre los impactos que causan las especies exóticas invasoras, cómo actuar, cómo prevenir y cultivar también esa costumbre de colaborar registrando o proporcionando información sobre la presencia de estas especies. Aquí hay un poco de resumen de las distintas actividades realizadas en estos años y así como ejemplos a destacar, pues comentarles algunos resultados muy interesantes que se han conseguido con estas actividades. Por ejemplo, durante el concurso de pesca con la Federación Catalana de Pesca, aunque el concurso era mucho más general porque era un concurso tradicional de pesca, propusimos la creación del premio Life Invasacqua que se enfocaba en registrar especies invasoras y lo interesante de esto es tener datos como que del total de las capturas de este concurso se obtuvieron 20% de todas las capturas eran especies invasoras y mucho peor que de las 26 especies registradas durante el concurso, el 70% de 18 especies eran invasoras. Otra cosa interesante que resultó de esta actividad es que se registró por primera vez la presencia de la brema blanca en un tramo del río que no se había registrado antes con lo que pueden ver que es un tipo de actividad que refleja el valor que va cobrando este tipo de colaboración con los distintos públicos, con la ciencia ciudadana. Otro ejemplo es esta colaboración con la Sociedad Gaditana de Historia Natural en el cual también aparte de un bioblitz tradicional de biodiversidad añadimos este foco en las especies invasoras con el premio Invasacqua de quien registrara más especies invasoras y en esta actividad pues se obtuvo datos como estos como que 552 especies del bioblitz tenían 12 especies invasoras y como se registró por primera vez una araña exótica dentro de este inventario. Y así, ejemplos con las otras organizaciones también pues con el trabajo de colaboración con la Asociación de Naturalistas del Sureste ANSE haciendo distintos bioblitz y actividades en Murcia con lo que resultó de 47 especies registradas otros eventos y actividades en Sevilla en distintos hábitats, lagunas dentro de la ciudad y en Almería también pues distintos tipos de actividades relacionadas con esto de lo que les hablo de cultivar la ciencia ciudadana. Estos son los resultados que tenemos por ahora como les decía nuestro objetivo es extender este tipo de actividades geográficamente a la parte, al resto de la península por eso esperamos que este concurso tenga buena participación y que tengamos concursantes de muchas partes del país y de la península ibérica de Portugal también esperemos que también y con esto ya los dejaría con mi compañera Elena que les va a contar cómo utilizar la app para hacer estos registros y una vez que se inscriban en el concurso cómo deben enviar esto o enviar o sí, desarrollar estos registros. Gracias. Gracias.